Nación, Adán Augusto López Hernández estuvo por Tlaxcala en la inauguración de instalaciones de las autoridades. Allá aseguró, aseguró que habrá aumento de salario de los policías del Estado a partir del 15 de junio, que se firmará un convenio. Esto es lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Termino porque es parte de la preocupación de la gobernadora. Los policías en el Estado de Tlaxcala ocupan el lugar número 27 o 28 entre los no mejor pagados del país son de las escalas más bajas a nivel salarial. Tlaxcala anda en un promedio de 11.641 pesos mensuales el salario de un policía. La media nacional está en 13.614 pesos y mal, si no me equivoco. Y acabamos de asumir un compromiso porque cuando venía esta mañana a Tlaxcala me preguntó el señor presidente, ¿y a qué vas hoy a Tlaxcala? Bueno, le digo, pues voy a aprovechar para comer, para desayunar unos tacos de canasta y comer un mixiote en la tarde y saludar a las y los tlaxcaltecas, pero voy a acompañar a la gobernadora a la inauguración, la puesta en funcionamiento de un sencillo. Y me dijo, dile a la gobernadora que el gobierno federal no la va a dejar nunca sola. Y como ya sé que el salario de los policías no es el mejor, pues busca a través de la secretaria de gobernación qué dependencia y compromete que quizá no lleguemos el próximo mes a los 13.600 pesos a partir del 15 de junio en un convenio que vamos a firmar el gobierno del estado y dos áreas de la secretaría de gobernación que son la comisión ejecutiva de atención a víctimas que nos ayudará en la transferencia de recursos y la unidad de enlace con las entidades federativas y vamos a pedirle a Santiago Seguí que aquí nos acompaña, que es el enlace de las entidades federativas de esta región para que nos ayude en la instrumentación y cuando menos ya el próximo mes, el 15 de junio, el salario de los policías pasará a ser de 13.000 pesos mensuales con el compromiso de intentar homologarlo a la media nacional. Bueno, pues ahí está el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar la huella de la 4T también en Tlaxcala y sobre todo para las y los policías.